Fue una jornada histórica porque pudimos sesionar de manera remota con mucho tiempo de sesión, era necesario porque hacía bastante que no lo hacíamos, con proyectos muy importantes, con la ratificación de los tres decretos de naturaleza legislativa, con la sanción de la ley en la cual los 10 municipios que habían tomado el crédito del Castelo van a tener que hacer frente recién en el año 2027, con un debate lindo, enriquecedor, con mucho respeto, así que la verdad que es para felicitar a todo el personal de la legislatura, al presidente de la legislatura y a los 46 legisladores, como dije recién, porque era una prueba inédita, nunca lo habíamos probado y salió bien, y el personal de la legislatura ya estuvo hasta altas horas de la noche probando y la verdad que estuvimos a la altura de las circunstancias. Bueno, quedó abierta la posibilidad entonces de poder hacer una nueva sesión de esta forma. Sí, sí, por supuesto, si la decisión del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial es de continuar con el aislamiento social o con las restricciones de movimiento por una cuestión sanitaria, obviamente que habiendo probado que funciona, vamos a hacer las sesiones que sean necesarias hasta que nos permitan volver a sesionar de la manera natural que es en el recinto. Gracias. 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 Gracias.